Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traemos un tag loca por los labiales Y como esta, estaba en mi sitio recogida ¿Vamos a hacer un tag? Un video, vamos a grabar ¿Vamos a grabar? No aguantará mucho Bien, ¿vamos a grabar o no? Parece más un perro que un gato Protesta Siempre protesta Todo el día Claro ¿Qué protestas ahora? ¿Qué protestas? ¿Muchita? ¿Ya está? ¿No? ¿Quieres ir? ¿Más guapa? ¿Más guapa? Claro, más guapa, sí Bueno, vamos a grabar ¿Qué? ¿Te vas? ¿A sofra? ¿No te vas? ¿Te quedas aquí? ¿Tú me vas? ¿Eh? Vale, voy a grabar, claro ¿Tú te vas? Pues vete Bueno, ya está Ya está Vamos a Voy a hacer un tag Tag Loca por los labiales Hay dos versiones Aquí tengo apuntadas las preguntas Que lo hacen de dos modos Son diferentes Bueno, son casi las mismas Pero en diferente orden Y así que no sé cuál Cuál elegir Uno tiene ocho preguntas Y otro tiene trece preguntas Muchas Son casi Casi las mismas Así que creo que voy a elegir El tag de De Juan Carlos González Y empezamos con la primera pregunta Que pone Que eliges Bálsamo O tratamiento labial La verdad es que Elijo el bálsamo Aquí tengo El bálsamo de la malva flor Que es muy Muy natural Que lleva manteca de cacao Manteca de carita Aceite de almendras Miel Vitamina E Lo uso por la mañana Y por la noche Es así No lleva cera Se funde Al momento En contacto con los labios Y Y además huele Tan natural Tan bonito Tan Agradable Que Es un labial Y tratamiento Todo en uno Lo tengo aquí en la mesita Siempre Saldado Segunda pregunta El mejor Rojo Yo la verdad Es que los rojos No suelo usar Y hace poco Pidí esta muestra De En el Facebook Fui a una promoción En el Facebook Pidí una muestra Gratis Y me ha llegado Hace poco Y Bueno Vamos a probar Será el mejor rojo Que tengo Porque es el único Yo lo he probado Una vez Y me ha gustado Mucho Tiene un aplicador Muy bonito Como muy ancho Y es un rojo Tirado un poco A naranja Un gloss Tiene una cobertura Bastante buena Así que ese sería el rojo El único que tengo La verdad es que me gusta Recién aplicado Está como un poquito Más rojito Y cuando No es nada pegajoso No lo notas En los labios Es Muy Muy bueno Y con el paso De las horas Se va aclarando Y queda un Toque como Semi-transparente Pero con color Así que esto sería Mi mejor rojo La tercera pregunta El labial más caro Y el más barato En mi caso Más caro Sería Este Labial líquido Las de Unique Que cuesta Sobre 24 euros Más o menos He cogido El tono más clarito El tono sentimental Pero me queda Muy Muy oscuro Es muy Muy bueno Es mate Pero no Reseca los labios Para nada Es muy bonito El bastante grande Es bastante grande 13.5 mililitros Pero No sé si es el packaging Pero es bastante grande Lo tengo desde hace Mucho Pero la verdad Es que no lo uso Muy a menudo Pero esto sería Más caro Y el más barato Serían los labiales De Manhattan Que os cogí de Primor Que valen un euro Cada uno Y creo que más barato Ya no podemos encontrar Me gustan todos 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 Porque son muy Muy cremosos Suelen genial Y el más barato Cuarta pregunta El mejor labial De MAC No tengo ninguno Me dio Mi hermana Para probar El suyo Que tiene Es el Matte Velvet No sé qué Es que no se ve muy bien La palabra Velvet Fried ¿No? Algo así No sé cómo se llama Es un labial Muy muy Nude Y ya como le gustan Los nudes Este es Muy Muy bueno Lo probé Y Me gusta mucho Es muy cremoso Se aplica genial Dura bastante Y Y es prestado Así que yo Todos míos No tengo ninguno El número 5 La pregunta El mejor nude El mejor nude Sería Claro es que tengo muchos De tonos nude Últimamente Me da por comprar Tonos nude Uno de los que me gusta mucho Es el brillo De Sense Porque el color Me encanta Para mí El mejor nude Sería O este Como mi otra sadita O este De la marca Focalure Es un nude Nude Así Me encanta No reseca mucho Se queda fijo No es Pecajoso Tiene un toque Pero Bien Bastante bien Esta marca Me gusta Sería el mejor nude Alguno de estos Y Labial que me ha decepcionado No sé si Se puede llamar así Este labial de Astra No es que me ha decepcionado Es que por el internet No se ve bien el color Yo pensaba que era más Oscuro Y resulta ser tan clarito Que ni se ve Así que la decepción De momento Tenía otros Tenía otros Labiales Líquidos Que eran tan pegajosos Que los tiene Así que ya No tengo Me libré de ellos Salen en el video De decepciones Cosméticos Ahí los podéis ver Con Sobaches y todo Y ya no os compro más La séptima pregunta Delineador ¿Sí o no? Pues Con algunos labiales Sí Si es un labial Nude O Muy cremoso Prefiero Delinear un poquito Para asegurar Que se queda el labial Que no se vaya Muy lejos Y Si Con los Labiales líquidos mates Nunca uso Delineador Nunca Siguiente pregunta ¿Cuántos labiales tienes? La verdad es que No tengo ni 200 Ni 300 Ni los quiero tener En este organizador Tengo 24 Entre labiales Hay algún brillo Tengo aquí 24 Y aquí 14 Más En este cajón Del organizador Así que son 36 37 3 Sobre 40 Más o menos 40 Contando con el MAC De mi hermana De mi hermana Yo son 40 Y Yo creo que es mucho Yo creo que es mucho Y no me dará tiempo No sé si me dará tiempo Usarlo todo Hay que parar un poco Pero es que son todos tan bonitos Que Cada vez que ves un labial Hay que de esos No tengo nada De este color O algo así Y como me pides A probar Lo compras Y así Y terminas Acumulando labiales Hace unos meses Tenía 22 Como ves Ya Ya son 46 Y es más que el doble Yo creo que hay que Parar un poco Y Y gastar un poco Siguiente pregunta ¿A qué edad empezaste Usar el labial? Yo empecé Con 16 años Y además Mi primer labial Era un Morado Bastante potente Y claro El colegio No lo podría usar Pero al salir Lo usaba Casi todos los días Los 16 Ya Ya empecé Con los colores fuertes Ahora Mirad Me apetece más Nude Más algo suave Pero cuando aquello Un morado El primer Morado Morado Mucho Mucho más oscuro Que este Y ahora no tengo Siguiente pregunta ¿Gabial que combina con todo? Pues yo creo que un Nude Rosadito Como este de Sephora O este Un poco más Nude Neutral Se combina con todo Que no sea muy oscuro Ni muy claro Se puede combinar con todo Labial Labial para arrasar Para arrasar Con un labial Tiene que ser Para mí Puede ser este de Sephora Mate Nada pegajoso Un tono precioso Y cuando lo pongo Y cuando lo pongo Me preguntan siempre Que labial llevas Así que sería Para mí sería Algo como este Último labial Que compraste Pues acabo de hacer Un vídeo El último labial Que compré ayer Es este de Basic El color Como nude Rosado Moradito De larga moración Es el último labial Que compré Ayer ¿Veis? Que no puedo parar Que no se puede ir A comprar A ninguna tienda Y el labial Que deseas Y no tengas Y la verdad Es que el labial Que deseo Probar Son líquidos De Colourpop Esto sí Que me apetece Mucho probar No tengo ninguno Espero algún día Probar alguno Pues esto ha sido Todo Del TAC Me ha gustado Mucho hacerlo Yo creo que es el primero Que hago En todo el tiempo Que llevo el canal Y así que me ha gustado Tengo otro pendiente Que me nominó Vera Reviews Y lo tengo que hacer también Espero hacerlo pronto Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!